Para Kia Motors la seguridad es muy importante. Es por eso que en sus vehículos se utiliza aceros avanzados de alta resistencia. Más livianos, más resistentes, más fuertes. También utiliza tecnología de mitigación de impactos y de dispersión de colisión. Estructuras que son más resistentes y más seguras. Todo esto es tecnología Kia.